Bienvenido a OVNITY MEDITACIÓN. Antes de comenzar, voy a pedirte que observes tu pantalla durante unos segundos. Esta fascinante imagen es un cubo de Metatrón. Obsérvalo y por un momento da permiso a tu inconsciente para conectarse con él. Y ahora busca un lugar en el que te sientas cómodo o cómoda. Extiende tu cuerpo. Cierra tus ojos. Y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. ¿Son muchas las teorías acerca del principio de esta bella y poderosa representación de geometría sagrada? Hasta hoy la más impresionante de todas las que se conocen. Su valor es tan significativo que se considera el elemento clave para elevar nuestra vibración. Y su poder protector es realmente fascinante. Hoy quiero acompañarte en un ejercicio de integración y conocimiento. Para que este poderoso símbolo geométrico pueda acompañarte cuando más lo necesites. Respira. Coge aire. Y retenlo durante cinco segundos. Exhala con calma. De nuevo coge aire. Y esta vez, retenlo durante seis segundos. Y exhala, liberando toda tensión que hoy te acompaña. Una última vez. Coge aire. Y esta vez, contaremos seis segundos durante la inspiración. Reténlo. Reténlo. Retén el aire dentro de ti todo el tiempo que sea posible. Y al exhalar, este aire que sale de tu cuerpo fluye lentamente. Creando un canal de energía. Parecido al agua que fluye por un río. Puedes sentir como se concentra. Creando una bonita esfera luminosa. Esfera. Esfera. Es de un brillante y poderoso color blanco. y es una absoluta representación de tu existencia como ser. Y es una absoluta representación de tu existencia como ser. Esfera. Y si lo deseas, puedes cambiar el color de la luz que desprende. esfera. Visualiza estasfera y no dejes de verla brillar. y el color que puedes visualizar en ella en este momento es igual al color del aura que pertenece a tu cuerpo físico así que voy a pedirte que visualices tu cuerpo rodeado por un aura del mismo color de tu esfera esta esfera y tú ahora sois uno y puedes sentir la energía que os conecta vibráis en la misma frecuencia ahora voy a pedirte que añadamos un elemento a esta poderosa esfera voy a pedirte que sitúes en su interior una estrella de seis puntas y recuerda que no importa si es perfecta visualízalo como tú lo sientas ahora vamos a centrarnos en cada una de sus puntas y comenzando por la primera vamos a depositar en ellas la energía de los elementos la energía de los elementos puedes comenzar desde donde tú desees únicamente únicamente visualiza una de estas puntas de tu estrella aquí aquí depositamos el elemento tierra y en ella este elemento representa todo lo que hace posible la vida lo que nos nutre lo que nos nutre la tierra es aquello que nos cuida todo lo necesario para la supervivencia la tierra la tierra nos sostiene a todos ella forma parte de ti y para no olvidarlo voy a pedirte que visualices una pequeña esfera que rodea la punta de esta estrella y representa el elemento tierra que también se encuentra dentro de ti ahora visualiza una segunda punta de tu estrella aquí está representado el elemento fuego y en él se hallan aspectos verdaderamente importantes para el ser humano es pasión es expresión es el calor y la felicidad que nos complementa es nuestra imprescindible fuente de energía vital el fuego que también forma parte de ti y de nuevo deposita una pequeña esfera rodeando la punta de esta estrella aquí dejaremos la intención para recordar que el fuego forma parte de nuestra esencia humana y continuando y continuando en esta poderosa estrella visualiza la tercera punta aquí aquí se encuentra representado el elemento agua el agua es emoción es la profundidad de los sentimientos es la reflexión es la reflexión y es otro de los flujos vitales que forman parte de la vida concédele a tu mente la integración de este elemento que forma parte de ti y para simbolizar esta representación del agua que habita en ti sitúa mentalmente una esfera rodeando esta tercera punta de tu estrella aquí dejaremos la intención y continuando visualiza la cuarta punta aquí está representado el elemento aire es el elemento que carece de dimensión visible y en él trasciende nuestra energía y se extiende hacia todas las direcciones el aire el aire representa la transformación representa nuestra propia identidad aquella a la que nos sentimos aferrados puede estar en calma o puede agitarse es un elemento inestable por naturaleza al igual que el pensamiento humano aquí se encuentra nuestra forma de interpretar la vida nuestro propio concepto acerca de quienes somos y como parte de este elemento tú eres quien decide su intensidad sus efectos el aire es el pensamiento que te conecta con tu propia realidad voy a pedirte que de nuevo dibujes mentalmente una pequeña esfera rodeando esta punta de tu estrella una intención de concesión y autoconocimiento pasamos a la quinta punta de tu estrella aquí se encuentra la quinta esencia es el elemento éter y este elemento ocupa cualquier espacio existente en el universo y en él se halla toda frecuencia de vibración cada campo magnético existente en el universo se guarda todo conocimiento de toda forma de vida existente aquí se hallan los conceptos incomprensibles es el alma de la existencia universal es el elemento imprescindible que transforma la vibración de nuestro planeta y en consecuencia transforma nuestra propia vibración y una vez más voy a pedirte que visualices una esfera que rodea esta quinta punta de tu estrella una intención de concesión de concesión y por último visualiza esta sexta punta de tu estrella esta punta representa tu conexión tu conexión con el todo tu conciencia tu capacidad para elevarte hacia cualquier dimensión aquello que te hace sentir que te permite creer en algo mucho más allá de lo conocido esta punta representa tu lado más espiritual representa tu trascendencia y esto también forma parte de nuestra existencia así que de nuevo voy a pedirte que visualices una esfera que rodea esta sexta punta de tu estrella una intención de concesión una intención de concesión y esta imagen que puedes visualizar es una de las múltiples representaciones de Metatrón dentro de esta esfera visualiza tu estrella de seis puntas en su interior y rodea cada una de sus puntas con una pequeña esfera esfera que representa tu intención concesión y conocimiento de estas seis esencias que te componen y en su centro una pequeña esfera y de ella puedes ver cómo nacen seis esferas los que la rodean estas seis esferas son el resultado de la conjunción es la causa y efecto en ellas se encuentra el poder la fuerza la energía el conocimiento no dejes de visualizar esta imagen esta es una de las representaciones simples del cubo de Metatrón y el simple hecho de que puedas visualizarlo te conecta de lleno con su energía con todo lo que esta figura representa vamos a añadir una última complejidad a este patrón visualiza el centro de su esfera central el núcleo de todo el resultado de una conjunción perfecta de elementos dibuja mentalmente un punto dentro de esta esfera central este punto representa el amor y al igual que en nuestra propia existencia el amor lo unifica todo visualiza como desde este punto se extiende una línea recta que une el centro de esta esfera con la parte más alta de la primera punta que representa el elemento tierra ahora dibuja una segunda línea recta que se extiende desde el centro de la esfera hacia la parte más alta de la punta que representa el elemento fuego y crea una tercera línea que se extiende desde el centro de esta esfera hasta la parte más alta de la tercera punta que representa el elemento agua visualiza una cuarta línea y se extiende hasta la parte más alta de la punta que representa el elemento aire visualiza una quinta línea recta que comienza en el centro de esta esfera y se extiende hacia la parte más alta de la quinta punta donde se representa el éter y por último visualiza esta última línea recta que conjuga todas las demás y extiendela hacia la parte más alta de la sexta punta aquella que representa tu conexión con todos los planos y todas estas líneas crean una estructura indestructible ya que representan el amor es la fuerza más poderosa el amor es aquello que concede la sabiduría es el epicentro que une todo aquello que nos compone es aquello que nos eleva y desde aquí desde el centro de este cubo de metatrón y como un poderoso acto de intención voy a pedirte que deposites aquí tu más ansiado deseo elévate con él hasta donde tú quieras llegar en esta harmoniosa y poderosa figura la más grande de tus intenciones integra en tu vida este increíble regalo que nos da la geometría sagrada el cubo de metatrón es el lugar perfecto para anidar nuestros deseos es la representación más completa de todo aquello que nos compone aprovecha su energía intégralo trasciende hasta pronto que nos da